He aprendido Por los años A bajar el volumen De lo que escucho A subir el tono De lo que siento Y a escuchar lo que me aconseja el pensamiento Ahora me siento muy bien Con el color de un atardecer Con el sorbo de un buen café Con una copa De buen vino De buen vino Con una grata compañía Con una buena comida Con una bella melodía Con el calor de una mirada Aunque sea fría Con el sabor sensual de un beso Con el descanso que deja el sexo Con el sueño reparador De todo eso Con el recuerdo Con el recuerdo Realmente son Y solo escucho Y sigo a mi corazón Ahora me siento muy bien Muy bien Con el color de un atardecer Con el sorbo de un buen café Con el sorbo de un buen café Con el sorbo de un buen café Con el sabor sensual de un beso Con el descanso que deja el sexo Con el sueño reparador de todo eso Con el amor Con el recuerdo de un momento travieso No sé si serán los años Pero yo veo la vida como es ahora Veo las cosas como realmente son Y solo escucho Y sigo a mi corazón He aprendido con los años Ahora me siento muy bien Con una grata compañía Con una buena comida Con una bella melodía Con el calor de una mirada Aunque sea una mirada fría Con una bella Con una bella Con una bella